Los controles policiales que se hacen en las vías de acceso y salida hacia los municipios de la provincia y el Catatumbo permitieron que una persona lograra llegar a Stocaña con una cantidad importante de base de coca. El hombre, procedente del corregimiento de San Pablo del municipio de Teorama, fue requerido para una riquiza y justamente dentro de sus elementos personales se ubicaron 154 gramos de base de coca, la cual al parecer iba a ser negociada. El capturado quedó incurso en un proceso judicial por porte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Entre tanto, se conoció que la policía dio captura en Ocaña, una persona oriunda del sur del Cesar, quien sería un miembro de importancia de la banda criminal Clan Úsuga. El sospechoso está en proceso de individualización para determinar si efectivamente se trata de un hombre requerido por las autoridades por concierto para delinquir y otros delitos.